No, bueno, es que esta vida ya parece de indigente. Mejor aprovechemos que Mateus está en el despacho, nada más durmiendo, y vamos con él. Solo vamos a dormir contigo. ¿Está bien? Tres mujeres. Yo estoy realmente en Acapulco, Sean. Me desperté, muy tranquilo, muy temprano. ¿Diana? No sé. Yo no sabía dónde estaba Diana, pero todo bien, un nuevo día, vamos a vivir. Traigo la peda todavía aquí, que no tengo ganas ni siquiera de cucharear. Sí, te voy a seguir un poquito el rollo, pero no crees que va a pasar nada ahorita. Vamos, ¿qué pasa, Diana? ¿Dónde vas? A lavarme los dientes. Y quiero ver cómo están todos. Y entre más sobria estoy, creo que me estoy convenciendo de que, pues al fin y al cabo, que Mateus no me gusta tanto. ¿Cómo te fue en ese cuarto? Todos muy curiosos, queriendo saber qué pasó en el despacho. ¿Cómo te trataron? Nada, de nada. ¿Nada, de nada? Eso quiere decir que en una de esas soy yo la primera y esperemos que la única que lo pruebe en esta casa. Pero sí, estoy cruda. Eso me fue a costar, güey. ¿Cruda? Ajá. Este güey creyó que me estaba dando de cruda. ¿Tú por qué no tienes cruda? ¿Por qué estás fresco? Porque no pistió, no pistió. No tomo tanto, este cabrón. ¿Qué? Hoy te voy a poner hasta las nalgas. Yo soy muy, muy inexistente. Pues hoy no. Noviño, yo hoy te voy a dar 10 shots. Quería decirle, bambino, que usted está trayéndose un pro bandido. Su secreto está guardado aquí conmigo. A ver, chavos. Vamos a ir a enseñarle aquí al joven Matthew lo que es Acapulco. ¿Podemos? ¿Sale? Ah, ya le vi. Sí, y Acapulco Short puede todo. ¿En qué nos vamos o qué? En una troca que me acabo de chingar. Ya está acá arriba. El boss hoy se la acaba de mamar. Dejó la camioneta con las llaves pegadas. No, camineras y fuga. Ni siquiera a mí me la has enseñado, cabrón, tampoco. Ah, vamos, tú también. Tú también lo conoces, es cierto. Cabrón, yo no conozco nada de Acapulco tampoco, güey. Llegué directo a ver este techo, güey. Soy la matrioshka y vengo a buscar a mi rasputín. Lechuga, pero no de cualquier ensalada. Me mama la vida nocturna. Y su lunch favorito está de regreso. Ya llegó el rostro más caro de Guadalajara. Ya llegó su bella, pinches bestias. Güey, el after se puso raro y amanece aquí. ¿No necesitas corona cuando eres una diosa? Muñequita de todos, juguetito de nadie. ¡Ay, no más palo, keki! Eh, ¿podés hablar portugués? ¿Dónde queda Acapulco? ¡Postra, polo, polo! ¿Te gusta lo que ves aquí? Da click para más insolencias.